Y otra vez me veo acá, sentado en el medio de la oscuridad Pensando que todo podía haber salido al revés Que la vida es igual a un tablero de ajedrez Voy por la reina solo siendo un simple peón Conquistando mi espacio escalón por escalón No quiero la copa ni mucho menos ser campeón Marcar la diferencia se siente mucho mejor Vagando por las calles en busca de las flores que amenizan mi dolor Algunos aciertos con pocas márgenes de error Y mucha falla en el pasado fui peor Escribo pa' sanar mi corazón, no busco la razón Sacando todo lo que llevo adentro Disfrutando el momento La música es al mi sentimiento Si no vas con mi cara lo lamento No me importa tu vida, mucho menos tu respeto Entrando en esto con estilo elegante y diferente al resto 11-59 frente al hospital Tirando palabras arriba del instrumental Afilando mi lápiz que es mi arma maletal Y pa' toda esa gente que critica y habla mal Que prueben conocerme y díganme a ver que tal Por eso ten cuidado Conocido nunca amigo Yo me inspiro en los míos Son todos unos borrachos Los perros son tranquilos Así es mi cuadro guacho El vino es sagrado, nunca fino La calle y el asado Ya no importa el pasado 2020 flow corona actualizado En el mapa uruguayo Camuflado en el norte Cortando la botella, mucho trago y poco corte Por estos lados, haciendo ruido, aunque nadie le importe Rompiendo tablas y championes, esto no es deporte Viviendo esta vida, deslizando en malos bordes Camuflado en el norte Cortando la botella, mucho trago y poco corte Por estos lados, haciendo ruido, aunque nadie le importe Rompiendo tablas y championes, esto no es deporte Vivimos esta vida, deslizando en malos bordes En malos bordes Gracias.